Buenas noches, estamos aquí en Neutral FM, su plataforma digital de todos los domingos de 6 a 7 de la noche. Este es un espacio de comentarios, de opiniones, para que ustedes salgan muy bien orientados de todo el ámbito nacional e internacional. Pero además, siempre tenemos uno o dos entrevistados. Hoy tenemos, hoy domingo, a la dirigente política de la Fuerza del Pueblo, Gisela Romero, aspirante a la dirección política del partido. La vamos a entrevistar en breves momentos y ya ustedes saben, es una compañera de mucho valor, de mucho fuego político, de la circunclusión número uno, pero también del país entero. Buenas noches, Gisela, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, buenas noches, Emerson, un batallador de muchos años. Gracias por invitarme a este espacio de comunicación que les sirve de tanto información, orientación al pueblo dominicano. Gracias a ustedes, amigos, que nos ven por este espacio. Así que, a sus órdenes, señor Emerson. Gracias, gracias. Agradecerte tu asistencia y obedecer de manera muy amena y con afecto a esta entrevista que te hemos invitado. Gisela, ¿qué te lleva a ti a participar en política? ¿Cuáles fueron los motivos? Gracias, una buena pregunta. Cuando uno le hacen esa pregunta, uno de una vez comienza a rememorar sus tiempos. Yo inicié hace muchos años en los trabajos sociales, sobre todo en la época de lo que le llamábamos la teología de la liberación de la iglesia católica. Entonces, no puedo decir mucho los años, porque si no me lo sacan aquí. Bueno, pero fue entre los años 75, 80. Y entonces, cuando inicié con esas inquietudes de lo que eran las luchas sociales, en ese tiempo, la lucha de los 12 años, yo, con esas inquietudes, vine aquí a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la UAS, a estudiar en el año 1982. Y en el movimiento, ingresé, me comprometí con el movimiento estudiantil. Y ahí, en el movimiento estudiantil, pasé una gran lucha, una gran identificación con lo que era la lucha del pueblo dominicano. En ese momento, la lucha era mucho de los estudiantes. Estábamos muy inmersos en el presupuesto de la UAS, el alto costo de la vida. Y dentro de eso, varios temas más. Entonces, por ese motivo, voy a la política. Pienso, pensé en ese momento, que no había una mejor vía, un mejor canal, para desarrollar esas habilidades, esas inquietudes sociales en la política, e ingreso a las orientaciones de lo que era el profesor Juan Bosch, ese gran educador, político, literato, de República Dominicana, pero del mundo. Entonces, bajo esas orientaciones del profesor Juan Bosch, ingreso a su partido en el año 1982. Magnífico. Es un relato breve, porque tu vida política es amplia, pero lo ha hecho muy bien, es muy preciso. Y ahora, realmente, me dicen que está en la fuerza del pueblo. De hecho, tú aspiras a dirección política. ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo en la fuerza del pueblo? ¿Cuál es tu función? Sí. Nosotros seguimos los principios, la lucha del doctor Leonel Fernández, el pueblo dominicano sabe, bajo esas condiciones fuimos a fundar junto con él el Partido Fuerza del Pueblo, que es un partido que tiene una buena historia, porque tiene la historia de los pensadores, de los seguidores, de los discípulos de Juan Bosch, y por otro lado, los discípulos de lo que es el ideal de Manolo Tavares Justo. Ahí fundamos la fuerza del pueblo, que la verdad es una gran historia, ese partido inicia con una gran historia. Entonces, ahí trabajo en lo que es la circuncrición número uno del Distrito Nacional. En esa circuncrición soy miembro de la Dirección Ejecutiva. Y también, a nivel nacional, de lo que es la estructura de la fuerza del pueblo, soy secretaria, o sea, soy titular de la Secretaría de Reforma y Modernización de la Administración Pública. Es una secretaría muy técnica, muy interesante. Sí, muy técnica, bastante. ¿Por qué te seleccionan y te colocan en esa secretaría? Yo pienso que no fue solamente que me seleccionaron. Yo tengo una formación, un doctorado en gobierno y administración pública por la Universidad Complutense de Madrid. Cuando se funda el partido, vemos la necesidad que había de que una secretaría se dedicara al tema de la administración pública. Entonces, le presentamos al partido, a esa dirección política, un proyecto de por qué era necesario esa secretaría. El partido lo vio muy bien y los compañeros que la ponderaron votaron para que se creara esa secretaría. Nosotros sabemos que la administración pública es un tema transversal a los demás temas de lo que es la política de Estado y sobre todo la política de gobierno en un gobierno en la administración pública central. Entonces, consideramos que hacía falta que el tema de la administración pública entrara en lo que es la política en los partidos. Y ahí vimos, o sea, hemos visto que después de esos otros partidos políticos del sistema, tienen en su estructura una secretaría de administración pública. Excelente. Vemos, Gisela, que el partido, la fuerza del pueblo, ya tiene mucha incidencia en el país. Tiene ya un espacio ganado y le falta más, naturalmente, porque faltan dos años para las elecciones. Pero vemos un repunte y un fortalecimiento de lo que dicen muchas encuestas, muchos comunicadores de opinión pública, que Leónel está bien posicionado en la simpatía popular. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo siempre digo que no es la encuesta, es que la encuesta la hacemos todos nosotros, todos los días, cuando vamos al supermercado, cuando acudimos a un hospital, cuando acudimos a una escuela pública y cuando estamos, o sea, utilizamos el transporte público. Ahí está la encuesta. Dicen los pobladores, los ciudadanos de este país y los que viven fuera del país, que hace falta la experiencia política de un estadista. Leónel no es un presidente cualquiera, o sea, un expresidente. No es un presidente de un partido, así por serlo. Leónel es un estadista de los pies a la cabeza, que se formó para dirigir. Y entonces, ahí están las experiencias de sus tres gobiernos y cómo esos tres gobiernos impactaron al país. Y no solamente al país, sino que impactaron a la región. Nosotros vemos que cuando Leónel va a un foro internacional, otro expresidente o presidente o directivo de organismos especializados internacionales dicen, no, que hable el presidente de todos nosotros. Eso nunca lo olvido. Cuando la expresidenta de Costa Rica, Chinchilla, dijo, no, que hable el presidente de todos nosotros. Cuando eso ya Leónel era un expresidente. Entonces, Leónel hace falta porque Leónel vino al país a hacer las reformas y a fortalecer el sistema de partidos y a fortalecer lo que es la administración pública. Ahí están las reformas que Leónel hizo. Desde la reforma a la constitución, que ha sido la reforma a la constitución más moderna después. Bueno, tuvimos una reforma que fue la que hizo Juan Bosch en el año 1963, pero en el 2010 Leónel hizo una reforma, que esa reforma fue profunda. Y hay que citarla. Y hemos tenido que hablar de esa reforma porque vino a contribuir, a fortalecer muchos aspectos de nuestra constitución de la República Dominicana que tenían que ya estaban obsoletos. Entonces, Leónel hace falta ahí, en la superestructura del Estado. Pero también Leónel hace falta en lo que es los aspectos de infraestructura. Leónel hace falta en la salud. Leónel hace falta en la educación. Nosotros hemos visto que ahora tenemos un 4% en la educación y se está haciendo menos que cuando Leónel dirigía los destinos del país, que todavía en el presupuesto no había un 4%. Y de aquí, Emerson, tendríamos que hablar bastante que por qué si tenemos un 4% se trabaja tan poco. Ese es un tema que lo vamos a ver. Para una segunda entrevista. Exacto, esto sí. Porque esta entrevista es breve y vamos al punto, Gisela, que era ya más importante de la entrevista. O sea, tú, sabemos ya que tú aspiras a la dirección política, un estamento del partido muy importante, que es el que ejecuta la política día a día de la fuerza del pueblo. ¿Por qué tú aspiras a la dirección política? Y cómo tú estás viendo este proceso de participación de 20 escaños, 20 puestos que el partido le tiene reservado. O sea, cómo tú ves la participación de las otras mujeres, cómo tú ves el ambiente político que se está fraguando en la fuerza del pueblo, para que ese proceso se dé amplio, transparente y participativo. Primero, ¿por qué aspiro? Yo aspiro porque ya mi vida, mi trayectoria política, de muchos años, como le dije, desde el año 1982, que entré a las orientaciones del profesor Juan Bosch, ya yo he escalado, he subido los peldaños. Una escalera tiene muchos peldaños. Entonces, esos peldaños yo los he ido subiendo con la experiencia, con el fraguarme en lo que es la sociedad dominicana, en las experiencias políticas. He ocupado diferentes puestos en las estructuras de partidos políticos. Después de eso también, o sea, hay tal experiencia política. En la experiencia profesional, creo que tengo una sólida formación profesional de ejercicio de muchos años, tanto en la administración pública como en la formación docente. Yo soy educadora de 33 años en la UAS. He formado maestros, psicólogos, profesionales, también en otras universidades, como la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la Universidad Católica Santo Domingo. Entonces, mi formación profesional es sólida, con mucha humildad lo digo, es bastante sólida. También la experiencia que he tenido de trabajar en el Estado y en instituciones privadas. Entonces, eso me fortalece para yo poder aspirar. No aspiro solamente porque soy mujer, aspiro porque soy mujer y porque estoy preparada. Entonces, este ha sido un proceso muy democrático. Los hombres y las mujeres de nuestro partido nos escuchan, le decimos cuáles son nuestras aspiraciones. Todas nosotros estamos detrás de esos votos, conquistando el voto, pero concientizando a los compañeros por qué votar por nosotros. son, habemos cien compañeras de mucho talento, muchas compañeras. Los compañeros cuando uno lo llama le dicen, pero es que la competencia está difícil. Y yo le digo, sí, porque aquí hay muchas buenas compañeras. Entonces, son veinte posibilidades, veinte puestos, y ya hay un espacio, una participación de cien compañeras del partido. Sí. Cien mujeres. Y quiénes pueden votar en este proceso electoral interno. En este proceso votan todos los miembros de la dirección central del partido. En el país está diseminado la estructura de la dirección central. Primero está diseminado el partido. El partido está en todas las provincias, municipios, parajes del país. Pero también los miembros de la dirección central están representados en todas las provincias del país. Están representados en el exterior, en lo que es la circuncrición número uno de lo que es en Estados Unidos, en todos sus estados. Está representado también en Centroamérica, en Cánada, está Panamá, Venezuela, Aruba. Y están representados los compañeros de la dirección central también en Europa, en toda Europa, Suiza, España, con sus diferentes comunidades autónomas. Está representado en Portugal, en Italia, Francia. Hay miembros de la dirección central. Esta fue una estructura que se formó buscando que todos los, a donde quiera que hubieran dominicanos, en la gran mayoría de los países que están representados los dominicanos, ahí haya compañeros que dirigen y que son miembros de la dirección central. Estos compañeros votan. Bueno, Isela, prácticamente hemos llegado al final. Para mí ha sido un placer estar contigo aquí en este programa de Neutral FM, resumen semanal. Entonces, lo que deseo de ti es una despedida a ese público que estuvo atento, escuchándote, y que luego lo van a saber en los próximos días, porque esto es una plataforma digital que va extendiéndose no solamente en la circunstancia número 2, donde nace, aquí en Los Ríos, sino en todo el país y fuera del país. Una despedida a este querido público y a la gente que va a votar por ti y a la fuerza del pueblo. Bueno, yo motivo a que la mayor cantidad de compañeros que tengan condiciones para votar, que ya dijimos cuáles eran que voten. Y que en mi caso yo estoy pidiendo, bueno, son 20 compañeras que pueden votar hasta 20 compañeras, 19 compañeras y dentro de esas 19, aparte de mí, que soy la número 25. Fácil de recordar mi número. Las votaciones son martes 25, el 25 es la fecha que en la República Dominicana la gran mayoría de las de las instituciones en este caso del Estado pagan los dominicanos se recuerdan el 25, la fecha de pago y yo soy el número 25 para votar por una educadora, por una gerente del área de la administración pública, Gisela Romero, su amiga, su compañera, una persona que considera que ocupar un puesto en la dirección política es para servirle a los compañeros que eso no nos va a quitar de ninguna manera seguir elaborando realizando nuestro trabajo en nuestra circuncrición que es la circuncrición número uno. Gracias por invitarme, me siento muy contenta que aquí en el seno de lo que es esta circuncrición que es la número dos aquí en los ríos haya un canal que se dedique a orientar a la comunidad de esta área pero también a la comunidad dominicana. muchas gracias su amiga Gisela Romero número 25. Bueno, esta fue la entrevista con la destacada dirigente de la Fuerza del Pueblo Gisela Romero una mujer preparada académicamente preparada en la administración pública y con una gran militancia política y que aspira a la dirección del partido y como ella dice piensa en el 25 para votar por ella. ya es una libertad que ustedes tienen dirigente de la Fuerza del Pueblo y como dice ella hay 20 entre la 20 ella es una que merece ser como parte de la Fuerza del Pueblo en la dirección política. Pausa y volvemos en breve segundo.